Los pecados del padre Rubén. Rubén Martínez es un sacerdote que abusó de decenas de niños durante décadas. La arquidiócesis de Los Ángeles lo sabía, pero nunca lo entregaron a la policía. Solo lo cambiaban de puesto. Y en cada puesto nuevo, el padre Rubén seguía abusando de menores de edad. Todo esto lo sabemos por nuevos documentos que acaban de salir a la luz, como nos reporta Juan Carlos González. Sumamente perturbadores resultan los datos que contiene el archivo del padre Rubén Martínez, ya que él mismo admitió haber abusado de por lo menos 100 niños de entre 9 y 12 años de edad. Este archivo de más de 500 páginas es parte del informe revelado por diversas órdenes religiosas tras un acuerdo extrajudicial de 660 millones de dólares sobre varios sacerdotes pederastas. Según los documentos, los abusos incluyeron sexo oral y masturbación. Y a pesar de que el mismo sacerdote, quien cuenta ahora con 72 años de edad, admitió sus fechorías, no fue cesado de sus labores religiosas, sino que por el contrario, siguió prestando servicio en diferentes iglesias del sur de California. Este abogado, quien representa a varias víctimas de abuso por parte de sacerdotes, dice que Martínez solía llevar a niños a su departamento, donde con el pretexto de jugar, junto con otros adultos, abusaba de ellos. Otro dato perturbador que incluye el reporte es el hecho de que Martínez, a la edad de 13 años, abusó sexualmente de su hermano menor. Rubén Martínez pertenecía a la Orden de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, la cual lo envió a diferentes lugares. En 1991, el padre Rubén Martínez recibió cinco meses de tratamiento psicológico en un centro de Yemez Springs, Nuevo México. Al salir, fue enviado a una pequeña parroquia en el remoto poblado de Westmoreland, California. Durante su estadía ahí, el padre viajaba regularmente a San Diego a procurar los servicios de prostitutos. En 1993, lo registraron en otro programa para agresores sexuales en Oakland, California. En el 2003, Martínez fue trasladado a un puesto de oficina en Washington, D.C., donde, según los récords, dedicaba buena parte del tiempo a buscar material pornográfico infantil. El padre Rubén Martínez fue asignado a esta parroquia de la ciudad de Wilmington, California, en el año de 1972. Y aquí, precisamente, en esta ciudad, es donde supuestamente ocurrieron varios de sus abusos. La señora Juanita, quien vive al cruzar la calle de la iglesia, asegura que conoció muy bien al padre Martínez y se niega a creer. De hecho, dice que le sorprende la información que ha surgido. Aquí se portó re bien. Se re bien se portó aquí, cuando él estuvo sacerdote aquí. La conclusión a la que llegaron los psiquiatras después de años de evaluación es de que el padre Martínez es un hombre dependiente, depresivo y solitario. El abogado dice que nuevos informes de parte de otras órdenes religiosas deberán de darse a conocer a mediados de este mes. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.